Joaquín, creo que se ha metido algo a la habitación. ¡Es una serpiente en mi bota! Métele la víbora en los pantalones. Ya sé, hay que voltearlo y checar su pulso. ¿El pulso es donde se tomaba? ¿En las piernas? ¿O dónde era? De allí. Pues no se escucha nada, cabrón. A ver, ¿está lindo? ¡Rentira! Creo que le tendré que dar respiración a la boca. Oye, ¿se reaccionó? ¿Ya? ¿Estás vivo? ¿Qué eres? ¿Qué eres, carnal? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Dinos la verdad! ¡Sí que eres un secuestrador! ¡Sí que eres un secuestrador! ¡Dinos la verdad! ¿Qué eres? ¡Joder! ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿O te lavo la oreja de nuevo? ¡Oh, mi alrededor! ¡¿Mi alrededor?! ¡Ah, pues entonces démonos los dos un costado! ¡Jajaja! Ay, que rico Ay, eres un besodo tigre Bueno, ya, lárgate Este es nuestro cuarto Eso fue una gran experiencia Sexual Ahora, creo que tendré que pensar No voy a poner eso No, ¿verdad?